Así que para profundizar más sobre ello, hacemos contacto con el maestro Enrique Martínez del Instituto Farmacéutico Mexicano y la TAM. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. Doctor, a ver, comencemos hablando. Se hizo modificaciones a la forma en que se realizaban las compras de medicamentos. Esto, pues, al hablar el gobierno federal de un trasfondo de corrupción. Sin embargo, ¿qué hemos visto a lo largo de este año? ¿Realmente se están respetando las compras a través de licitaciones? ¿Se está, vaya, haciendo tal y como marca la ley? ¿O cómo se ha dado a lo largo de este, vaya, de este periodo? Bien, sí, efectivamente, esto lo venimos observando desde el año pasado. Que ha sido más bien la adquisición de medicamentos a través de adjudicaciones directas vinculadas al desorden que han tenido por parte de las diversas instituciones de salud y lograr conformar una buena oferta, una correcta planeación para las compras de medicamentos. Entonces, puedo decirle que en lo que va de 2020, prácticamente el 97% de las piezas que se han adquirido de medicamentos tiene que ver con el tema, precisamente, de adjudicaciones directas. Sin respetar el orden que significa la ley, que viene desde una investigación de mercado y esto tiene que ir hacia una convocatoria con prebases y bases para dar a informar lo que se requiere y con ello, entonces, dar lugar a la apertura de propuestas técnico-económicas y el fallo. Eso no se ha hecho transparente, se ha hecho con estas prácticas y lo que también se vincula con la poca pericia que tienen los actuales encargados por parte de la burocracia en las instituciones de salud en respetar todos estos elementos. Maestro Enrique Martínez, ¿podría haber sugerencias, Maestro Enrique Martínez, para agilizar estos procesos que mencionas? Bueno, bueno, por supuesto que tiene que ver con un asunto de planeación, tiene que ver con la anticipación de las compras. Como país ya teníamos experiencias en particular con las compras consolidadas de medicamentos que ya habíamos vivido desde el año 2013. Y la experiencia que nos dejó es que al menos se requieren entre siete a ocho meses de anticipación para que tanto las instituciones públicas interesadas como por parte de la proveeduría pudiesen anticipar, en el caso de la proveeduría, los tiempos de obtención de la materia prima, la importación o la importación de medicamentos, su acondicionamiento para su disposición hacia las instituciones de salud. Todo eso se ha roto y eso ha llevado entonces a que haya estas compras vinculadas un tanto a una emergencia, a una necesidad de tener los medicamentos para atender los pacientes. Y esta falta de planeación se ha agudizado ante la presencia de COVID, como hemos notado. Es lo que les puedo obligar en general. Trabajen mucho en planeación, es lo que comentaría para los posicionarios. Maestro, nos comenta que el 97% de estas compras realizadas este año han sido adjudicaciones directas. No sé si cuente con la cifra de cómo era antes de esta administración alguna cifra de las compras que eran destinadas vaya de esta forma de adjudicación directa. Y bueno, esto además abre nuevamente la puerta a la corrupción. Esta parte que el gobierno trataba de cerrar, de evitar, pues ahora lo está haciendo de otro modo, terminando en la misma manera de abrir la puerta a la corrupción. Sí, puedo dar el ejemplo concreto que más o menos entre enero y junio tenemos aproximadamente unos 600 millones de piezas adjudicadas de esa manera cuando el año pasado con trabajos estaríamos llegando para el mismo periodo, enero-junio, alrededor de unos 80 millones de piezas. Las adjudicaciones directas deben de entenderse como una excepción a la ley. No deben de ser entonces la regla a seguir. Y es un ejemplo muy concreto de lo que estamos viviendo actualmente. Y es el tema de corrupción, eso lo tienen que demostrar. No se ha mostrado, no se ha llevado ningún caso específico. Aún cuando se han hecho señalamientos, lo que me da pena es que se esté haciendo esa argumentación sin tener mayor sustento. A final de cuentas, creo que es el llegar con forma anticipada con los medicamentos a los pacientes y de manera muy delicada, sobre todo, por ejemplo, los oncológicos que registran a la fecha una escasez más del 50% en este periodo que comparo, enero-junio con el mismo periodo del año anterior. Maestro Enrique, la industria y el sistema de salud de nuestro país nos permite saber qué medicamentos... ...tener a la mano y evitar toda esta burocracia, porque es de lo que estamos enfrentando los mexicanos. ¿Se sabe? Me perdió un poco el audio. ¿Qué medicamentos son, perdón? La industria y el sistema de salud de México permite saber cuáles son los medicamentos que hacen falta por la salud de los mexicanos, que deberían de tenerse a la mano. Debería de tener muy buenos indicadores. Esa es una labor que nosotros hacemos de manera continua y podemos ver los comportamientos que se han registrado. En general, puedo señalar que a reserva de esta falta de planeación y que ha resultado en enormes atrasos en las compras, el tema de COVID ha llevado a que prácticamente buena parte de las instituciones públicas ya estén sufriendo entre un 20 y un 30 por ciento la falta de medicamentos. En algunos casos todavía es más dramático esta caída. Reitero, oncología es uno de ellos, por supuesto. Lo que tenga que ver con cardiológicos, con metabólicos, para la atención de diabetes, por ejemplo, llevan atrasos incluso que pueden estar cercanos al 50 por ciento. Y eso ya me parece muy preocupante, porque entonces ya no es un asunto de proveeduría, es un asunto entonces tal cual de organización, de programación y planeación que deben de tener las instituciones. Es lo que puedo argumentar. En torno a las compras de medicamentos en el extranjero, esto que se acaba de aprobar, ¿abre la puerta a que empeore la circunstancia de falta de medicina que tenemos actualmente, dado que es un aprendizaje al que apenas vamos a entrar? ¿O es una garantía el que vayamos de la mano de la ONU? Bueno, de entrada puedo decir que el mercado público de medicamentos ya ha estado abierto al exterior. Muchos de los procesos de compra, de licitación, se hacen bajo tratados. Es decir, hay un orden, hay un principio en la manera en que se realizan las cosas. Y lo que vendría siendo esta necesidad de comprar en el exterior, no es nuevo, pero debería de estar comprendiendo primero que buena parte de la cobertura de estos medicamentos se hacen en el país. Porque contamos con una industria establecida bastante buena, muy consistente, envidiable quizás para muchos otros países en la región, en donde podemos decir que tenemos los medicamentos con la calidad demandada y exigida, por supuesto. El hecho de ir al exterior, no creo que tuviesen mayor problema los laboratorios, siempre y cuando las reglas del juego estén claras. La presencia, por ejemplo, de la firma con este organismo de Naciones Unidas, llamado UNOPS, va a llevar algún tiempo todavía en lo que se organizan, porque básicamente su relación con Insabi, y yo la verdad considero que si quieren hacer bien las cosas, muy difícilmente vamos a ver algún movimiento mayor por parte de este organismo internacional, porque debe de garantizar que va a hacer muy bien las cosas. Es un reto enorme que tienen. Nunca les había tocado dimensiones de un país de 130 millones de habitantes, prácticamente, y con una enorme cantidad de medicamentos que se estarían solicitando. se enfrentan en consecuencia. Sí. Sí. Tuvimos problemas ahí con el maestro, nos fue la señal, y bueno, vamos a tratar de recuperar en un momento la señal con el maestro Enrique Martínez, precisamente, de este asunto. Oye, Adán, pues es que sí, vaya que sí, implica un gran reto esto de ir a buscar los medicamentos en el exterior, buscando mejores precios, sin embargo, pues aquí en México hay toda una industria de los medicamentos que se van a ir a buscar afuera, que por supuesto se hacen aquí, y seguramente esto va a ser un fuerte golpe. Sí, y sobre todo habría que checar si la industria farmacéutica nacional no se pone en riesgo por esta situación, y lo que nos comentaba, si ya tienen ubicado perfectamente los procesos, la burocracia que hay que seguir, y que lo que se está advirtiendo es falta de planeación, falta de hacer las cosas planeadas, porque ya se sabe que los oncológicos, que los metabólicos, que lo que está requiriendo ahorita COVID-19, pues se deben de hacer los requerimientos desde este momento, y eso es lo que yo creo, lo que advertimos en esta plática que teníamos con el maestro Enrique Martínez, que se está dejando de hacer. Exactamente, un proceso burocrático, largo, tardado, y dentro de todo esto, pues hay vidas de por medio de personas que están esperando su medicamento, de medicamentos como ya hemos venido hablando a lo largo de esta semana, que vaya, hay algunos que están al alcance de nuestro bolsillo y tan fácil ir a la farmacia y comprarlo, sin embargo, pues no todos ellos cuestan 40, 50, 100 pesos, ya lo hemos venido viendo que cuestan miles de pesos, y pues vaya, no, no, no hay los recursos para acceder a ellos. Sí, lo escuchaba, lo escuchábamos ayer en el caso de lupus, me, a mí me, la, la cifra me dejó, pues, preocupado, 20 mil pesos mensuales, nos decía ayer la fundadora de, de esta sustitución de, de lupus, 20 mil pesos es lo que necesito un cliente para estar atendiendo precisamente el padecimiento, y hablamos de, de uno de ellos, el cáncer, es otro de los que también, eh, se necesitan recursos de manera importante, ¿eh? Así es, pues, todo un tema que vamos a seguir abordando aquí en Meganoticias, Adán, se nos está terminando el tiempo de este espacio.